Buenas tardes yo me llamo Rebeca, soy abogada de inmigración. Yo llevo 10 años de ser abogada de inmigración. La gran mayoría de mi experiencia tiene que ver con personas que vienen de Centro América y bueno Colombia y Perú pero poco a poco más clientes venezolanos porque hay muchos de ustedes. Yo ya he aprendido mucho de lo que está pasando en Venezuela y obviamente la mayoría de casos se tratan de casos de asilo. Hoy vamos a hablar del TPS porque puede ser una muy buena opción para muchos de ustedes. Les voy a dar como un resumen de qué es el TPS, cuáles son los beneficios, cuáles son las partes un poco más como menos las partes buenas y las partes malas. Para que tengan una idea y entiendan muy bien qué es el TPS, ¿ok? Obviamente español no es mi primer idioma pero yo creo que me defiendo. Pero si hay algo que no entienden por favor me avisan y intento de explicarlo de otra manera, ¿ok? Bueno, so el TPS hay tres categorías de países que pueden recibir o de ciudadanos de países que pueden recibir el TPS. Una categoría es personas que vienen de un país que está en como una guerra civil o quizás una guerra civil pero una guerra. Otra categoría es un país que ha sufrido un desastre natural como un terremoto o un incendio grandísimo o algo así. Y la última categoría es una crisis humanitaria, como lo están sufriendo en Venezuela hoy en día. Otros países que tienen el estatus del TPS, Honduras, El Salvador, Siria, Haití, Sudán, Sudán, no sé cómo se llama. Haití es un muy buen ejemplo. Ellos tuvieron un terremoto en el año 2010. Antes del año 2010 no había ningún estatus de TPS para los que vinieron de Haití. Después de enero 2010 cuando sufrieron el terremoto, yo creo que al otro día el presidente Obama anunció que iban a pasar el TPS o ofrecer el TPS para los que venían de Haití. Como dijo Héctor, es un estatus temporal, obviamente. La idea es que vamos a llegar al día cuando pueden regresar a su país de origen. La realidad es totalmente distinta, ¿cierto? Los que vienen de Honduras y El Salvador han tenido TPS por más de 25 años, más o menos, 20 años más o menos. Y eso tiene que ver obviamente con la realidad en los países de origen. Nadie quiere que esto suceda con ningún país, pero la realidad es que puede tomar mucho tiempo para llegar al momento cuando pueden regresar a su país. Bueno, esperando que todo salga bien en el congreso, porque como dijo Héctor, pasó una parte importante, salió del comité de algo. Ok, del comité judicial para presentar el acta a toda la cámara de representantes. Si pasa la cámara de representantes, igual tiene que pasar la otra parte del congreso, lo cual es el tenés. Ahí puede ser donde tenemos más problemas, pero si pasan las dos casas del congreso, el presidente firma la ley y será una ley de TPS. Yo creo que vamos a hablar de la realidad política un poco en los Estados Unidos, pero más adelante. Esperamos que todo salga bien, pero no podemos estar 100% seguros. Si sea ley, ¿qué va a pasar? En la ley ponen una fecha. Para calificar un venezolano tenía que haber estado en los Estados Unidos para tal fecha. Personas que llegan después no califican. Tienen que estar aquí para la fecha que escriben en la ley. Así fue en el caso de Haití. Yo creo que el terremoto fue el 10 de enero de 2010, algo así. Si llegaron el 11 de enero de 2010, no calificaban. Tenía que haber estado aquí el día del terremoto. Y en el acta, en la ley que están escribiendo, van a escoger la fecha. Ustedes si están aquí, van a calificar. Pero los que vienen después, puede ser que no califican. ¿Cuáles son los beneficios de tener el TPS? Primero que nada, pueden trabajar legalmente, califican por un permiso de trabajo y pueden salir del país. Eso es un buen, eso es un beneficio muy, muy importante. Necesitan pedir un permiso de viaje, pero es algo que pueden pedir y pueden viajar. Bueno, hay un límite. No pueden viajar más de tres veces al año y tiene que ser por un corto tiempo, pero igual pueden viajar fuera del país. Muchísimas personas no pueden salir del país. Así que es una ventaja muy, muy grande. Normalmente el TPS es válido por 18 meses, pero puede ser menos. Puede ser seis meses, entre seis y 18 meses. Eso depende de lo que decide el Congreso. En dos meses antes de que se venda, el Congreso tiene que renovar el TPS o tiene que enunciar. El Congreso no, es el Departamento de Homeland Security. El encargado del Departamento de Homeland Security decide dos meses antes si van a renovar el TPS. En el caso de El Salvador, por 18 años lo han renovado, ¿verdad? Hace un año decidieron que ya no iban a renovar el TPS de, básicamente de nadie. No iban a renovar el TPS de nadie, pero obviamente habían como guerrillas en los tribunales, tribunales federales y eso ha parado. Los jueces han dicho que tomaron esa decisión como basado en razones como no ilícitas, pero como malas, como basado en la raza o del país de origen y no en las circunstancias del país de origen. Tiene que dar una razón legítima para terminar el TPS y eso es como considerando qué está pasando en el país de origen. Han cambiado las circunstancias. El país puede recibir los miles y miles de personas que van a regresar si terminamos TPS. ¿Cuáles son las circunstancias, básicamente? Y sabiendo lo que sé de Venezuela, yo lo veo, si pasan la ley de TPS, es muy probable que lo van a seguir robando. Pero eso es algo que hacen dos meses antes que se venta y le dan un plazo de tiempo en lo cual tiene que renovar y tiene que, la primera vez hay como dos meses para pedir el TPS, así que presten mucha atención a las noticias qué fecha, para qué fecha tienen que pedir el TPS y cuando sea tiempo de renovar, también de cuál es el periodo de tiempo cuando tiene que renovar. Algunas cosas que les hacen no calificar. Si tiene algún antecedente criminal, algo que se llama misdemeanor. Es un delito menor, pero si tiene más de dos misdemeanors, dos o más, no califican automáticamente. Si tiene algo que se llama una felonía, tampoco califican. Tengan mucho cuidado, ya saben, pero no caen, evitan problemas con la policía. Otra cosa que creo que es importante, yo no sé por qué, pero he conocido muchos venezolanos que tienen doble nacionalidad. Son ciudadanos de Venezuela y otro país. Puede perjudicar el TPS. Básicamente, si alguien es ciudadano de Venezuela y Colombia y nunca, nunca ha entrado a Colombia, nunca, ni una vez en la vida, ni hizo escala viniendo a los Estados Unidos. Nunca, nunca iba a Colombia calificar. Pero si en algún momento, si sea por cinco minutos o por un mes y es ciudadano de Colombia y ha estado en Colombia, no califica. Porque hay otro país que le ha ofrecido, básicamente, ciudadanía y donde puede regresar. Eso perjudica en los casos de asilo y también en el caso de TPS. Yo creo que hay una pregunta que muchos van a tener es, ¿qué pasa con mi solicitud de asilo? Si pasan TPS y tengo un caso de asilo pendiente, ¿qué va a pasar? ¿Tengo que decidir entre los dos? Y la verdad es, no. El caso de asilo sigue. Si ustedes están esperando su entrevista de asilo y llegan a pasar TPS, pueden pedir el TPS y deberían de pedir el TPS. En algún momento, le va a llegar la entrevista de asilo. Si la oficina de asilo aprueba su caso, perfecto. Tiene el asilo y puede olvidarlo del TPS. El asilo es mejor, según yo, porque es un camino para la residencia y la ciudadanía. Pero si no aprueban el asilo, en la oficina de asilo, al menos tienen la segunda opción, lo cual es el TPS. Y yo creo que saben que si la oficina de asilo no aprueba el caso de asilo, lo que hacen normalmente es mandan el caso a la corte de inmigración. ¿Sí saben? Ok. Si existe el TPS y usted tiene su entrevista y no le aprueban, no van a pasar su caso a la corte de inmigración porque tiene TPS. Si ya ha tenido su entrevista de asilo y ya está en la corte de inmigración, igual puede pedir TPS estando con el juez de inmigración. Si va a intentar con su caso de asilo o si va a aceptar el TPS, es una decisión completamente personal y una decisión que es como caso por caso. Tiene que hablar con su abogado para ver. Yo tengo muchos clientes que estoy 100% segura que califican por el asilo y el TPS no es suficiente. Pero hay otros que no, que no califican y sería mucho mejor tener el TPS. Pero es una decisión completamente personal. Y incluso si el abogado le dice, bueno, yo creo que la verdad es no hay buen chance que va a ganar el caso de asilo, mejor que tome el TPS. La decisión es suya. Usted puede decir, no, yo quiero intentar ganar el asilo y si no gano, voy por el TPS. Es como una segunda opción. Pero las ventajas son muchas. Pueden trabajar, pueden viajar fuera del país, están protegidos de la deportación durante el periodo del tiempo. Pero también hay desventajas. Nunca puede hacerse residente, nunca puede, a través del TPS. Nunca puede hacerse ciudadano, no pueden pedir a sus familiares que están fuera del país. Es un estatus temporal, temporal, porque 20 años después sí puede ser que todavía tienen TPS. No sé, sí, no sé qué más decir. Los niños, los niños, los niños pueden tener el TPS. Si están aquí en los Estados Unidos, para la fecha que pasan la ley, que escriben en la ley, todos califican. Pero si sus hijos están fuera del país o si su esposo está fuera del país, no existe una manera que le puede traer desde Venezuela. Tiene que ser aquí en los Estados Unidos. Eso, parte del crisis que estamos viendo en la frontera tiene que ver con eso. Tenemos miles y miles de personas en El Salvador y Honduras que han tenido TPS por 20 años y dejaron sus hijos cuando tenían 2 o 3 años. Ahora tienen 17, 18 años. Corren mucho peligro por la situación allá y no pueden esperar más. No pueden esperar que sus padres les pidan. No existe una manera que les traen, así que vienen cruzando la frontera. Eso forma parte del crisis. Pero eso son como, como se dice, excepciones en la regla. La mayoría de países no tienen TPS por tanto tiempo. Los del fondo no me pueden escuchar. Bueno, ya casi termino. Bueno, pero, bueno, ¿qué decías? No, solamente que puede ser que TPS parece algo temporal, pero se convierte a algo mucho más largo. Y como ya saben, las ventajas son muchas y las desventajas otras. Y la decisión entre asilo y TPS es una decisión completamente personal que ustedes necesitan tomar con sus lados. Muchas gracias, Federica, por la introducción. Gracias. Gracias. Gracias.